¡Hola! Soy Rosa Paños y en este videotutorial vamos a ver cómo cortar vídeos que hemos descargado de YouTube con la operación de cortar vídeos del servicio online que usamos desde el navegador 123 Apps. Vamos al servicio de 123 Apps. Tiene varias operaciones, pero en este caso la operación que queremos es la de cortar vídeo. Elijo cortar vídeo. Estamos operando directamente desde el navegador y en cortar vídeo vemos la interfaz que es muy sencilla. Las características. Soporta todos los formatos, la seguridad. Podemos recortar el tamaño del fotograma. Podemos girar el vídeo. Es una aplicación gratuita y la interfaz es muy sencilla. Aquí podemos seleccionar el archivo desde el equipo. ¿Veis? Lo podría subir desde aquí. Seleccionando y subiría el archivo. Está subiendo el vídeo. Tarda un poquito. Ya ha acabado de subirlo. Aquí abajo vemos la línea de tiempo. Hay un manejador que empieza en el 00. El otro manejador acaba en el final. Tiene una duración de 10 minutos y 8 segundos. Los botones de reproducción, de cortar, de girar. Muevo el manejador, por ejemplo, por ahí. Nos indica en cada momento dónde está el manejador. Quiero quitarle esta entradilla. Puedo hacerlo a mano. Pincho con el ratón, botón izquierdo y sin soltar arrastro. Puedo hacerlo. Quiero quitarle el principio y empezaría en el minuto 1, segundos 8. Podría quitar también del final. Voy a mover el manejador. Al moverlo me está indicando por dónde pasa. Voy a quitar este del final, el de las gafitas. Por ahí, más o menos. Voy a dejar el centro. Desde el minuto 1, segundo 8, hasta el 8, 21. Botón de cortar. Aquí podemos elegir el tamaño del fotograma. 1, 1, 4, 3, 4, 5, 16, 9, televisión. Estas son las distintas proporciones. El ratio original. Lo voy a dejar el ratio original. El siguiente botón sería para girarlo. Y el botón de la derecha, que sería la calidad. Para elegir la calidad, 720, que es la que teníamos. O más pequeño, 480, 360, 240. O la que tiene. Y no recodificar. Esta opción está en beta. Voy a dejarlo como está. El mismo. Y cuando ya tengo todo elegido, botón guardar. Empieza el proceso. Ya ha terminado. Nos avisa que está listo el botón del centro para descargar. Lo mismo que la entrada. Podemos descargar en el equipo, que sería el blanco. O descargar en Dropbox o en Google Drive. Voy a hacer lo mismo. Descargar en el equipo. Lo voy a guardar donde estaba. Aquí podemos poner el nombre que queramos. Por ejemplo, sin entradilla. Botón guardar. Pico fuera. El tamaño sería en 59,7 megas. Y vamos a ver lo que hemos hecho. Este sería el archivo. Lo abro. Yo uso VLC. Hola, bienvenidos a la primera clase del nivel básico. Cierro. Vemos las características. Ahora dura 7 minutos, con lo que le hemos quitado. El ancho del fotograma, 1280 x 720, que es lo que teníamos. Y un tamaño de 61.120 kilobytes, que viene a ser 59,6 megas. Online hay un montón de calculadoras. Por ejemplo, podemos ver esta. Aquí he puesto las 61.120 kilobytes y me lo calcula directamente, 59,6. Vuelvo. Aquí en las características nos indican que soporta formatos de hasta 500 megas. Y muy pronto aumentaremos este volumen. 500 megas viene a ser, depende de la calidad y del tamaño del fotograma, pues entre 50 y 60 minutos, más o menos. Lo que teníamos eran 7 minutos y ocupaba, pues no llegaba a 60 megas. ¿Para qué calculéis? Resumiendo lo que hemos hecho, hemos empezado yendo a la operación de cortar vídeo online de 123 Apps y en el interfaz de cortar vídeo hemos visto las características, que no hace falta instalar, que funciona directamente en el navegador, soporta todos los formatos, los formatos, tiene acceso de seguridad a los archivos que se borran de los servidores en unas horas, recortar el fotograma y que soporta formatos de hasta 500 megas. Es gratis. Se puede girar el vídeo, puede girar a 90, 180 o 270 grados y la interfaz es muy sencilla. Empezamos seleccionando el archivo. Puede ser desde el equipo y en este desplegable también podemos subir desde nuestro Dropbox, Google Drive o una URL, que no sea YouTube. En general, un sitio que permita la descarga. En el ejemplo, hemos subido lo que ya habíamos descargado, este. Una vez subido, tenemos los botones para definir la operación. El de la izquierda sería la reproducción. Pauso. El siguiente sería el recorte, con sus características, tamaño normal o distintas proporciones de pantalla. Dejamos la original, pico fuera, el botón de giro, el botón de la calidad, podemos definir la calidad del vídeo o dejarlo como estaba, los manejadores para hacer el corte donde queremos, arrastrando y soltando, dejamos el corte, tanto del principio como del final. Y cuando ya está todo definido, botón guardar y empieza el proceso. Y cuando ya ha acabado, podemos descargar lo mismo que antes en el equipo o desplegando en nuestro Dropbox o Google Drive. Espero que este vídeo te sirva, si te ha gustado, dale un me gusta y te invito a suscribirte a mi canal y a dejar tus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!